hola que tal amigos del canal de Juega Pepe y en este caso les traemos un nuevo vídeo vamos a hacer otro mapa de xp otro mapa que nos va a dar muchos muchos niveles como ya saben el código de la isla se los dejo en la descripción del vídeo el código de la isla se los pongo en la descripción del vídeo lo hago así porque aún así hay mucha gente que me pone y el código donde está el código no leen no leen absolutamente nada y ahí en la descripción del vídeo está identificado como código de la isla una vez que ya estén en esta zona vamos a esperar de 10 a 15 minutos máximo para que resulta toda la experiencia afk y después de ello les recuerdo que si gustan y pueden apoyar el canal suscribiéndose recuerden suscribirse es totalmente gratis sólo que darle clic en el botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla ayúdenos a llegar los 10.000 suscriptores suscribiéndose a nuestro canal y formen parte de nuestra familia de gaming del canal Juega Pepe y y ya estando aquí vamos a empezar con los botones vamos para acá vamos a subirnos en esta en la cabina donde nos podemos cambiar de skin hacemos un gesto nos manda a esta otra ubicación y empieza un contador 10 minutos esperen a que termine los 10 minutos para empezar a hacer los botones como ya saben estos mapas son 100% legales 100% con febres no hay riesgo de baneo su cuenta está totalmente segura ya que los desarrolladores los han dicho con las mismas herramientas que proporciona ip games así que quédense tranquilos por ese lado copas su cuenta estará a salvo no le va a pasar absolutamente nada también recuerdo mi código de creador en la tienda de pp games mi código de creador en la tienda de fortnite es juega pepeyito todo lo que compren todo lo que adquieran todo lo que ustedes les guste adquirir en esta tienda en la opción donde se apoya un creador que ponga mi código juega pepeyito y vamos a esperar a que termine entonces los 10 minutos para empezar a hacer con los botones que nos van a ver mucho y ahorita regresamos y ya que pasó el tiempo vamos a darle clic aquí donde dice la fk xp nos va a empezar a dar efectivamente xp afk vamos aquí con la grieta y nos va a mandar a este mapa bien que no hay nada pero ustedes al salir luego busquen esquinas entonces la primera esquina es la de la izquierda y vamos a ir bien se por el mapa el chiquito que está en la pantalla vamos para acá al acercarnos se va a abrir una imagen como de van a ir con un gif ponemos un piso y aquí arriba está el botón interactuamos y nos manda esta otra zona vamos a la derecha en esta primera puerta que van aquí tenemos y vamos hacia arriba bien y hasta este lugar en donde estamos acá ahora vamos a donde se supone que era aquí o es en esto de la derecha aquí que no lo da aquí no quiere la derecha y nos va a empezar a dar xp 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 y vamos por más botones vamos nuevamente en la grieta del medio ven ahora vamos a la esquina de la derecha así no se muevan tanto no quieren tanto y en ese con el mapa que está en la parte superior derecha de su monitor pantalla ahí aparecen como unos unas papas fritas vamos a poner un piso y otro piso acá simplemente para que nos deje acercarnos a esta letra a este logotipo a este logotipo damos clic ahí y nos manda a esta otra zona que vamos a hacer vamos vamos hacia acá a la derecha en la estructura de la derecha ambiente ya venimos vamos a meternos y vamos a subirlos es el otro es este el tercer piso justo va a empezar el tercer piso ahora que las escaleras simplemente lo subimos al barandal y hacemos la mira hacia arriba hacia arriba hacia el reloj aquí está el botón damos clic en y interactuamos y nos va a empezar a dar más xp 7 y así empieza 30 menos vamos ahora por nuevamente grita del medio como sabemos ahora vamos a la esquina de acá de la derecha en la de abajo en ser como activo con el mapa que está en un actor aquí nos aparecerá un cartelito de una tortuga vamos el piso un piso hacia allá está para podernos ponemos menos de frente a los ojitos de la tortuga y damos clic para que nos parezca el botón vamos a interactuar vamos a subirnos al tejado vamos por acá al llegar hasta este árbol y aquí más o menos donde está una caja fuerte chiquita aquí en este árbol ahí está el botón damos clic donde adaptamos y no quiere andar más y mil bueno otra vez vete de en medio ahora el botón de la otra esquina que nos falta del mapa si parece un programa como de un chef vamos a poner una rampa hacia arriba muchos dicen escaleras y la cosa como escalera pongan escalera pero no se les encima es una escalera porque está lisa normalmente es una rampa una rampa hacia arriba por aquí por aquí y para que nos dé y nos manda a esta zona ahora vamos para acá para la izquierda aquí en la primera escalera y nos vemos aquí y nos subimos aquí el primer piso está con unas maquinitas una maquina y abajito está como una hamburguesa es como algo ahí está raro un producto una comida que dejaron ahí estamos clic pero estamos y nos va a empezar a potenciar el xp 4 ya no casi subimos de nivel en los comentarios compas pónganme ustedes si gustan cuánto xp les está dando cada botón para estar los leyendo todos así que pongan cuánto xp les da y vamos con más botones otra vez que vete en medio vamos a la primera esquina a la que hemos hecho de tener por aquí esa no es cuál era a la izquierda de ahí vamos a la primera esquina que hicimos al principio aquí con banalú un aerograma del plátano ya saben está por aquí arriba damos clic ahí por aquí de frente hacia la izquierda vamos para acá vamos 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 entramos por ahí pueden entrar también aquí por aquí arriba entre estas dos entre estos dos tanques pulmón entramos puede entrar por allá atrás como gusten ellos que lleguen aquí donde están en la pantalla y está en el centro y por aquí debe estar damos clic y nos debe empezar a potenciar otra vez más el XP-E161 62 perdón por el ruido, pero ya saben que aquí por mi casa pasan los pinches motocicletas como si fuera autopista de motocross vamos aquí para la derecha vamos acá el letrero, aquí damos clic ahora, que vamos vamos para acá vamos a meternos aquí, es como una sala de cine premier, por ahí vamos a donde vamos vamos para acá, vamos a ver si por aquí encontramos esto, aquí donde está la opción de salir y nos metemos aquí, debe de quedar así la puerta para que se puedan subir arriba de ella y no, no van a poder por aquí, por aquí debe estar por aquí, por aquí aquí debe estar el botón ahí está, ¿no lo vieron? acá está, por aquí, por aquí a un lado de este como un bote que es como algo está ahí como una candelabra, no sé qué sea damos clic y nos empieza a dar más XP otra vez, vamos direta del medio ahora, ¿a dónde vamos? vamos a la izquierda aquí no está vamos a quitar esto para que no nos confundan ahora, hacia allá vamos a construir 7 pisos 1 vean para dónde voy a hacerlo hacia allá 1 2 3 4 5 6 7 y luego medio giramos a la derecha y ponemos 11 rampas hacia arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 luego ponemos aquí un piso y por donde venimos hacia allá ponemos otro piso y luego otro piso y aquí está el botón ¿vieron? son 3 pisos no hay pierde recuerden, les voy a mostrar por allá abajito donde les marco son 7 pisos y luego de aquí en esta dirección son 11 escaleras le nombran escaleras pero yo como les digo siempre les digo que son rampas para que no se confunden lo que pasa es que en muchos lados le nombran escaleras pero no se parece absolutamente a nada entonces son 11 rampas terminaríamos y luego como si nos fuéramos a regresar pero ahora con pisos ponemos 1 2 y 3 pisos y aquí está el botón que dice HyperSecret y esperar cuando tenemos 80 nos faltan 56 mil para otro nivel damos clic ahí y nos va a empezar a dar más XP 83 85 86 87 87 mil quizá no me da mucho a mí porque ya vengo de hacer otros mapas pero ustedes como les digo poniame en los comentarios cuánto XP les da a mí me ha estado dando muchísimo mucho, mucho, mucho y bueno amigos pues este fue otro mapa de XP otro que nos va a ayudar a subir muchos niveles para para poder llegar al nivel 100 fase de batalla aquí tenemos unas monitas vamos a tener a cambiarlas pero cuánto espero si les gustó ya saben que pueden darle mal y tarifa o like compártanlos suscribanos al canal suscribanse totalmente gratis y los números de sociales de Facebook Twitter y Twitter y Instagram plataformas moradas hasta pronto un a e e e e e e e ¡Suscríbete!